En el año 19, un día quince de julio, en la tienda Santo Cristo, al divino vino al mundo, en su huella el extranjero, dedicado a sus espudios, demostrando la temería, en las letras y el dibujo. ¡Con el cuidado, muchachos, no hay la noche! ¡Con el cuidado, muchachos, no hay la noche! ¡Con el cuidado, muchachos, no hay la noche! ¡Con el cuidado, muchachos, no hay la noche!